La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia es ventura maderera por llegar Es el óvulo fecundo de estas vidas por brotar Es tomar el día y ponerle ala en los pies es no dejar lo nuestro para después La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Solo así verás bendimias donde hay ramas heridas Búscala en la orilla de esos sueños que agonizan detenidos ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y en las vías aseradas estos días nos ofrece ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y, bueno, de todos ustedes también, periodista, una gran mujer, Tati Pena Se nos ha ido una amiga más Aquí estamos con mi eterno Jorge Venegas ¿Cómo estáis, Jorge, cómo está la costa norte? El litoral de los poetas Habría que decir que estamos de costa a costa De costa a costa, justamente Este es un programa de costa a costa ¿Así sería que se llamamos? Claro, no, 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 de costa a costa no Esto se llama Los Muchachos de Antes Porque aquí vamos a conversar con los muchachos de antes Con muchos amigos con los que hemos protagonizado Parte importante de una historia del quehacer artístico chileno No nos vamos a limitar a puros músicos, digamos, cantores Sino que vamos a invitar poetas, en fin Gente relacionada con el arte, con el quehacer cultural Oye, ¿cómo está la costa litoral, central? La costa de Don Vicente, perfecto Hoy día parece que allá en Pichilemos había sol Y aquí estaba nubulado Ah, claro, no, aquí hubo un sol radiante Había mucho sol Sí, porque tú sabés, porque estuvimos en comunicación directa Yo normalmente llamo al Jorge con estos sistemas de videos Que tienen ahora los teléfonos Para mostrarles algún interés turístico de esta zona Para hacerle un avan premier para cuando vengan para acá con la Giorgia Oye, Jorge, mira A propósito de la ida de nuestra amiga Tati Pena Yo fíjate que quise hacer una lista de amigos, de compañeros Que ya no están con nosotros Y que fueron un gran aporte para el canto popular Mira, voy a nombrarlos, los tengo anotados acá Porque tirarlos de memoria es re difícil Mira, tengo, bueno, también reciente nuestra querida Patti Carmona Que se nos fue hace un año exacto casi Hay una amiga que fue periodista de radio chilena Y que en los tiempos duros nos tiró a muchos Nos tiró una mano, una mano importante Para contarles a la audiencia de radio chilena CD66 Para contarles qué es lo que estábamos haciendo en esos tiempos Digamos, en las peñas, en distintos escenarios Entonces pasábamos por la radio chilena Y ella nos atendía, pero encantada Ella es Lourdes Alfaya Yo no sé si muchos de ustedes a lo mejor se acordarán de ella Y muchos de ustedes tampoco sabrán que ella ya no está con nosotros Ella falleció hace algún tiempo Yo sinceramente me enteré ayer de su muerte Porque la estuve buscando, digamos, en las redes Y hasta que encontré, digamos, un Facebook de Lourdes Pero me di cuenta que muchos de sus amigos cercanos Le escribieron palabras muy sentidas, digamos, por su despedida de este mundo Vamos a recordar a nuestro querido Pedro Enríquez A Nelson Chuenque A Desiderio Arenas El Chere Al Lucho Rivera El Lucho Rivera ya hace tiempito que se nos fue Richard Rojas y La Esterciña A René Largo Farías A Hugo Lagos Tremendo músico Músico Folclorista Un hombre fundacional, diría yo Dentro de lo que fue Desde el neo-folclor para adelante Nosotros compartimos harto con Hugo Lagos Ahí en Chile, Ríe y Canta Los Sergios del grupo Aymaral Sergio Sepúlveda Y el otro Sergio ¿Cuál era el apellido del otro Sergio? ¿Te acuerdas? Ahí tú, ¿no? Pero los dos Sergios eran inseparables No, claro, por supuesto Johnny Smith Un tremendo locutor Se fue más o menos por los años 80 Sí, claro Johnny se fue prematuramente Y fue muy joven también Pero lo recordamos Está con nosotros Johnny Juan Carlos García Del grupo Ortiga También una pérdida muy lamentable Por un hombre muy joven Osvaldo Rodríguez El gitano También hombre joven Que se nos fue El payo El payo grondona La Rebeca Godoy Max Berrú Max se nos fue hace poquito Un tremendo amigo Un tremendo hombre Un tremendo músico Pedro Lemebel Pedro Lemebel Eduardo Sepúlveda También de los Sunchos Los Sunchos Fueron un grupo Muy importante Al principio Digamos Bueno, ellos están desde Perdón, Jorge Están desde Desde el año 70 más o menos Es decir, ellos participaron En la nueva canción chilena También Nueva canción Y después siguieron, sí Porque ellos no se fueron Al exilio Y siguieron, digamos Incluso llegaron a participar De actividades del canto nuevo Pero también Se fue prematuramente El Eduardo Sepúlveda ¿Sí, Jorge? Jorge quedó vivo Obviamente hasta el día de hoy Jorgito Me parece que Jorge tocaba La guitarra Claro Y el niño que falleció El de la mantolina ¿Estás seguro que se llama Jorge? ¿Sí, sí? ¿El guitarrista? Sí, bueno Yo sé que Eduardo Sepúlveda Es quien, digamos Falleció Bueno, estoy seguro Si es Jorge el nombre Del sobreviviente de los Sunchos Lo vamos a averiguar Y lo vamos a confirmar Digamos, en el próximo programa Bueno Oye, el Pato Valdivia Pato Valdivia Que justamente con la Tati Pena Estuvieron, digamos En el Festival de Viña Con una canción muy hermosa Que es justamente La que mostramos Al inicio del programa Esa canción La semilla Pertenece al Pato Valdivia La Pati Díaz Me aclaró Hoy Que el Pato nunca fue integrante Del grupo Abril El Pato Nos cuenta La Pati Que quiso entrar Al grupo Abril Pero la La Tati Que era Digamos Ella La Pati Lo escribe Este moda Dice La Tati era Si bien es cierto Yo era la directora Del grupo Dice la Pati La Tati Era la viva Del grupo Y como la viva Del grupo No quiso Que el Pato Entrara Al grupo Porque ella Era Quería pegarse Más digamos A una canción Más tradicional Y el Pato Venía con muchas Con muchas Innovaciones Eso es lo que Que me manifestó Digamos La Pati Hoy día La Pati Día Digamos La otra Integrante Femenina Del grupo Abril Pero el Pato Valdivia Si estuvo Tocando con ellos En el festival De vida En el festival Si Claro Porque la canción Era de él Digamos Así es que Ahí estuvieron Oye Recordar también Al Eric Malwenda Pucha Un tremendo Amigo Querido amigo Se fue también Prematuramente El Eric Era Bastante joven Aún El Gato Al Quinta Yo debo Reconocer Que con el Gato No tuvo una relación Personal Digamos Pero si Es un tremendo Nombre Y un tremendo Digamos Aporte Al canto Chileno Así como También Gabriel Parra Ambos Digamos Integrantes De los Jaivas Así es Como Como más o menos Tenemos La lista Oye No sé si Mencioné A René René Largo Farías Parece que sí Nombre ¿Aca Richard Bertrán? Se me fue el Richard Lo voy a dejar Anotado aquí Para que no se me olvide Nunca más Richard Bertrán Director De Ventisca Claro Uno siempre cuando Hace estas listas Alguno se le va a quedar En el tintero Porque ya son Bastantes Es una generación Que ya Ha tomado Sí, claro Ha tomado tiempo Ya estamos Relativamente Viejitos Entonces Es una edad En que empezamos Ya como A entregar las armas Algunos más Prematuramente Que otros Por supuesto Y deseamos De todo corazón Que de los compañeros Cantores Ojalá Todos Tengan Una larga existencia Y un gran aporte A nuestro quehacer Oye Raúl Dime El psiquisambra Del sur Ah verdad Psiquisambra También Al sur De la miseria No Si Si nos ponemos Digamos A revisar Va a haber Una cantidad Importante De amigos Que Estuvieron En Las papas Calientes Y hoy día Ya No No están Con nosotros Pero si estarán En el recuerdo Oye Eh ¿Qué? Los que lentaron Verdad Gastón Y Eduardo Guzmán Pucha No si Claro Lo que pasa Es que el Jorge Está más sintonizado Porque A este Como Últimamente Le anda soplando Bien fuerte La pelada Oye Pero tú Estás bien Pues Venega ¿Pan qué Le ponís Tanto color Con la muerte? Hay que hablar De la vida Mira Yo creo que Nosotros No tenemos Para nada Digamos Un certificado De función Adelantado Estamos vivitos Y colgando Y queremos ser Parte importante De El que hacer Actual Y del que Viene Del canto Popular Hasta donde Nos dé La máquina Nomás Pues si eso También Hay que Reconocerlo Digamos Que La existencia De las personas Es limitada Y Y con Y con La vidita Que hemos Hecho Tampoco Va a ser Tan larga Los cigarritos Los cigarritos Van a pasar La boleta Oye Hacer un comentario A propósito Digamos Del fallecimiento De la Tati Pena Que Fue en circunstancias Bastante Digamos Lamentables Porque ella Sufrió Una enfermedad Degenerativa Que Desde el año 2014 Digamos Ya la alejó Del medio Televisión Y De Actos Más presenciales Ella Estuvo Trabajando En el Consejo Nacional De Televisión Y Y La directora De 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 Digamos Instancia Que Es la Catalina Parot Ella Ella Es Militante De Evópolis Pero Bueno Aquí estamos con Lecera Evópolis Digamos En una especie De Renovación Nacional O UDI Un poco Disfrazada Digamos O no Por ahí anda la cosa Y Y Bueno Resulta que la Catalina Parot Que estaba Digamos En la dirección Del Consejo Nacional De Televisión La despidió A la Tati Por Digamos Excesivas Licencias Médicas O sea Estamos hablando De De una Persona Que Está Con una Enfermedad Gravísima Y Ella Se da el lujo De Despedirla Por la Excesiva Cantidad De licencias Presentadas Y más Y más Encima La Hace Devolver Un Sueldo O sea Esta Gente Digamos Es decir Que siempre Andan posando De muy Así como Cristianos ¿Cierto? Que están Así como Con la piedad Y todo eso Es pura boca Porque En la práctica Digamos Y con una Mujer Que además Tuvo una Connotación Importantísima Dentro Del que ser Periodístico En Chile Sin hablar Digamos De la parte Del canto Popular Pucha Es un Desatino Pero Feroz O sea Yo creo que Es más que un Desatino Y algo que Debiera Revisarse Y Buscar La compensación Digamos Al menos Para Los La familia De Tati Ya que Tati No va a poder Estar Digamos Para Para luchar Por esa Por esa Reivindicación Pero yo creo Que es algo Que también Nosotros Deberiéramos Todo Lo posible Empezar A Como A Molestar Digamos Para que Esa situación Se aclare Y Quede Como Bastante Al día Limpia Oye Jorge ¿Y ahora va? Sí ¿Cómo? La señora Ahora va de Candidata Ah claro Ella está De Candidata Para De Gobernador De Santiago Con una Gobernadora Así Estamos Estamos Ricos Como para Votar por Ella Claro 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 Mire Vamos a Repetir El nombre De ella Se llama Catalina Parot No vote Por ella Ese toque Oye Jorge Bueno ¿Cómo Nos vamos a ir Con este Programita? Nosotros Tenemos un Carrete largo Juntos ¿Desde cuándo Andamos Peluceando Juntos Venera? Bueno Nosotros Más Bueno Nosotros Más 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 Época Finales De los 70 Tú Por allá Por el Sur Yo Por acá Por Punta Central Tú en Punta Arena Yo en Santiago Dentro De lo que Significa Digamos La música El canto Popular Yo al menos Del año 77 Que nos Nos presentaron Digamos ¿Cómo se llamaba Este animador? Estaba con Don Yeruba ¿El Pepe Yeruba? Claro Ahí nosotros Hicimos Ya estábamos Componiendo Los Silva Yeruba Que éramos Muy amigos Digamos De muchos Años Mucho Antes Digamos Que él Fue Era un Coanimador De Estado Gigante Claro Entonces Él nos Presentó En Anocero Así que Yo ando Atiperreando En lo que Es el canto Popular Como el 77 Tú andabas Por allá Haciendo unas Cantatas Por Punta Arena Claro El 76 Eso fue El año 76 En el canto Magallanes Y al final Coincidimos En el centro Cultural Mapocho De haber sido Por el año 80 y algo A principios De los 80 5 85 Y bajando La tierra Yo iba subiendo Y nos Y ahí El destino Nos unió Claro Bueno Sí Un recuerdo También importante Para la Mónica Echeverría Una gran mujer Yo en lo personal Debo Debo Reconocer Que La Mónica Conmigo Fue una persona Muy Muy Solidaria Abierta Yo venía en ese momento Pasando Unas circunstancias Bastante Complicadas Digamos Con Los aparatos Represivos De De Pinochet Y ella Me Me Recibió Digamos En su centro Cultural Mapocho Con los brazos Abiertos Y yo Eternamente agradecido Digamos De esa instancia Porque de ahí Para adelante Yo me pude proyectar En Santiago En Valparaíso Yo tenía Carrete Digamos En las peñas Locales ¿No? Yo participaba De las peñas Del chino Francés Del rasero La calaguala La obra El boliche La obra En fin Un montón De las peñas Del litre Eran peñas Universitarias También De la escuela De derechos De la Chile Y actos 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 Que se hacían Que se Yo también Yo participé En una instancia Muy bonita Que hubo En En Achupaya En Un centro cultural Que había En Achupaya Que es el sector alto Digamos De Viña del Mar Con gente muy hermosa Que Bueno Hasta el día De hoy Mantenemos Una amistad Larga amistad Con el Lucas Machuca Con su hermana La Rosita Que está En En Estocolmo Y El Lucas Machuca Fue No sé Si en este momento Está activo La Piedra Felia Tú sabías Algo de eso No No Ya Bueno Pero El Lucas Machuca Estuvo ahí Digamos Con su espacio Un espacio Bien importante Para la música La Piedra Felia En Valparaíso El negro Sherpin Era del Bracero Claro El flaco Sherpin Guillermo Sherpin Es uno De los fundadores De La Peña El Bracero Que está Ahí Cerca De nuestra Facultad Está Ahí En Playa Ancha Y El negro El flaco Sherpin Cantaba tango En esa época Después El flaco Fue Un personero Importante De la De la De la De los profes ¿Cómo se llama? Ajesh Se llamaba eso ¿No? Claro Ajesh La agrupación De educadores De Chile El flaco Sherpin Oye Bueno En este programa Nosotros En parte Vamos a hacer Memoria Digamos De anécdota Hay tanta anécdota Y Y por supuesto Que vamos a tener Invitados Todos los Todos los Programas Van a Van a Van a Estar con un Invitado Al que le vamos a Tratar de sacar El jugo Digamos En cuanto a Recuerdos Y no solamente A recuerdos Sino que a Proyecciones También Futuras Y Y al que Hacer Actual Hoy día Nosotros Tenemos Un Un invitado Que va a llegar Aproximadamente En unos En unos Diez minutos Más Lo vamos a dejar Como sorpresa Vamos a esperar Estos diez minutos Digamos Para que Para que llegue Así como Como el invitado Sorpresa Vamos a empezar Con un Un querido amigo Bueno Casi todos Nosotros Somos Un 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 Grupo Bastante Cohesionado Digamos En términos De amistad Dentro del Mundo De los Cantores Populares Y lo que No hemos Logrado Nunca Es Organizarnos Somos un poco Despelotados Por organizarnos Pero somos Hay harta amistad Entre nosotros Y bueno Este Este amigo Que Que viene hoy día También Es un gran amigo Ese sí que Uno de los muchachos De antes Porque Tenemos más historias Que Que no se Quede con él Oye pero Esperemos todavía Porque Le quedan Como cinco minutos Voy a revisar Si es que está Intentando entrar No No Todavía no Si Le teníamos bien Le teníamos bien Lo teníamos bien Eleccionado Que no se metiera Antes Antes de tiempo Porque Este programa Lo vamos a extender Media hora más Por hoy El programa Va a durar Una hora Siempre Pero hoy día Vamos a hacer Un programa De una hora y media Porque queríamos Hacer Esta introducción Esta Está un poco Contarles Que es lo que Queremos hacer Y para donde A la micro Venera Algún Algo que agregar Antes que entre Vamos a adelantar Que es varón Y habría que adelantar Otra cosa también Que es cinturón negro En karate Hay que andarse Con cuidado Con él Sí Y yo Una vez Estábamos en Rancagua Estaba en Floppy Estaba también Este niño de Wynn ¿Cómo se llama? Era de El pollo Huerta El pollito Huerta Y de repente Nosotros estábamos Afuera Digamos De ese olicho Donde habíamos Venido a tocar Allá Creo que fue Rancagua Sí Es Rancagua Y nosotros Estábamos afuera Pumándonos un cigarro Y pasaron Unos patos malos Echándole a chorear Y el Floppy Obviamente Rápidamente Se puso el kimono El cinturón negro Y estos compadres Apretaron cachete Salió corriendo Detrás de ellos Pero ellos Eran tan Se asustaron De tal manera Porque el Floppy Hizo unos Pasajes así De Mawashi Unos Mawashi Así que los compadres Apretaron cachete Y después volvió El Floppy Oye Bueno Ya contaste Quien es el invitado Entonces Lo dije Compadres Cagaste la sorpresa Pero bueno No importa Si total Ya debe venir En camino Este bandido Así que Lo vamos a esperar Con algún Ahí viene Ahí viene Mira Ya está presentadito Y me está llamando Por teléfono Eso Hay que decirle Que corte Al tiro Al Floppy Porque Aquí El teléfono Interfiere Interfiere Seriamente Digamos La La señal A ver Lo explico Floppy Estáis llamando Tú estáis llamando Corta Claro Ocurre Venega Me estás escuchando ¿Tú? Si Perfecto Ya Ok El Floppy Se nos quedó pegado Porque Claro Hay que decirle Digamos A todo el mundo Que cuando estamos Haciendo el programa No podemos Yo no puedo atender El teléfono Porque el teléfono Es el medio Por el cual Nosotros tenemos La La Digamos La señal De internet A la mayoría De la gente Le llega el internet Por un cable Pero acá en Pichilemu No No hay No hay conexión De internet Hogar Por lo tanto Si llaman por teléfono Nos cagan la comunicación De una Oye El Floppy Se está dejando Una barba Parecida La tuya Que onda Están Ah Están Haciendo Una secta Shaolin Floppy No se te escucha No se te escucha Ve Ve bien El tema De la Del audio Tuyo Que Está muteado Ahora Si No Todavía Está Está muteado Ya Se salió Y va a entrar De nuevo Estos viejitos Que no son Millenial Le falla Ahí está entrando De nuevo Tiene que Tenís que Activar Tenís que Activar El audio A ver Ahora sí Ahora sí Sí ¿Cómo estáis Flopiño? Aquí estamos Pues Tratando Sobrevivir Oye Tenía un reflejo Súper fuerte Digamos En el techo No sé si en la pelada O que tenía una luz Allá arriba Trata de enfocar Para otro lado Porque Te está anulando Un poco La imagen Corre el teléfono Es mi aura No Córtala Córrete un poquito Porque está Ahí sí Ahí se ve Un poco más Oye Todavía sí Parece que efectivamente Era la pelada Del flopi La pelada El efecto Refractivo Me faltó Echarme Un polvo Claro Claro Una modelo Que me hizo un polvo Antes de subir al escenario Oye No digáis nada Mira que la Pamela Gile Hoy día Se le soltó La lengua Dijo que hace tres años Que no tiene acción No digáis Míjate No Qué mentira Porque después dijo Que hasta En la hora de la colación Se echaba polvo Mira Problema de ella En todo caso Oye ¿Cómo estáis Por flopito? Puta Aquí estamos Como todo el mundo Encerrado Ni tanto Porque igual Yo por mi Mi sistema laboral De psicólogo Trabajo en un COSAM Tengo que ir dos veces A la semana Presencial Y ahí Bueno Ahí me tengo que movilizar Entre medio de las calles Los vehículos Voy en mi vehículo Para ir tranquilo Pero igual Como Uno anda un giro Igual Oye Cuéntanos bien ¿Por qué estáis haciendo Desde ese punto de vista Digamos En tu pega De psicólogo? Bueno En el fondo En realidad Es hacer un acompañamiento Un seguimiento Con los pacientes No pero Pero a ver Primero Vamos por orden ¿Dónde estás trabajando? En un COSAM En un COSAM Son los centros comunitarios Salud mental Ya En un COSAM En Recoleta Ya Ahí estoy Entonces Está en cojado De COSAM Claro Ahí estamos Con el comandante Con el candidato El candidato Claro Entonces El tema Es que Claro Ahí estamos Trabajando igual Haciendo seguimiento Y acompañamiento Con los pacientes Que tenemos ahí Que Como es una atención Secundaria Los COSAM Son centros De salud pública De atención Secundaria Entonces Claro Es trabajo De terapia ambulatoria Entonces Claro Con este tema De la cuarentena Los pacientes No pueden salir Es complicado Algunos tampoco Quieren salir Están felices Encerrados Ya Y Entonces Que claro Igual Hay que estar Yendo Porque igual Hay que hacer Algún teletrabajo Ahí Cosas Medellas También Y además También Los días Miercoles En la mañana Me toca Atender presencial A algunos pacientes Que están más Descompensados O que ellos Solicitan Una Una atención Presencial Porque no es lo mismo Por teléfono Que se yo Entonces Ahí pues Y ahí tengo que ir Desapega los dos martes Y miércoles Los lunes y jueves Son teletrabajo Eso ya es desde la casita Llamando también A los mismos pacientes Y en eso Así que Igual No deja ser incómodo Para mí Tener que ir para allá Porque igual Está ahí el riesgo Porque te andáis ventilando A pesar que uno va En el vehículo Va más protegido De otra manera Pero igual Igual no Hay algo de riesgo Que se corre Oye ¿Y las tocatas Ahí está Tocando presencialmente O no? No Presencial Nada Porque las tocatas Han sido Algunas invitaciones Para tocar Han sido así Online No Presencial Nada En este momento ¿Dónde estás tú? ¿En qué sector? Estoy acá Estoy en Ñuñoa Estoy en Ñuñoa Ya Ya Con la otra comandante Estoy por acá En el En el En el Como acuro Por ahí Floppy Está con Con la comandante Con la comandante ¿Sí? Sí Sí Con la comandante Con la comandante En jefe Oye Floppy Bueno Estos son los muchachos De antes Y Yo Yo decía Yo decía Al principio Digamos Que Si hay Uno de los Uno de los muchachos Para este par De cantores Que Que tiene que ver Con 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 los muchachos De antes Soy tú O sea Nosotros tenemos Una larga 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 Amistad Tú Podís Más o menos Recordar La época En que nos Encontramos Y a la vez También Contar Un poco Un poco De 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 Tu origen Y cómo fue Que llegaste Al punto En que nos Encontramos Claro Bueno Yo la verdad Que debo aclarar Primero Que yo no tengo Buena memoria Estoy como bien Desmemoriado Tengo Un problema grave Con mi neurona Parece que la Fumé mucha marihuana En mi adolescencia Y eso generó Algún problema En las sinapsis neuronales Bueno Hasta el día de hoy Que han sido irreparables Entonces El hecho Lo culpa eso Digamos Porque es la única forma Que me lo puedo explicar De que cómo Cuando voy hacia atrás Algunos años atrás Digamos Me cuesta recordar cosas O O me cuentan cosas Y la verdad Que Tengo que creerle Al que me la cuenta Porque Me suena verídico Pero En realidad Yo no recuerdo Las cosas con detalle Con detalle Especialmente Nada Puedo recordar cosas Como muy en lo general Entonces En esta cosa Así como muy en lo general Yo recuerdo Que de Iquique Me viene El año 70 Comenzando el 79 En febrero Por ahí 79 Y llegué De Iquique Me viene A Viña A Viña del Mar A vivir en la casa De mi tío Un hermano De mi papá Mi tío actual Que todavía está vivo en Viña Tiene 104 años Todavía vivo Y el auto vale Ilúcido Total Oye ¿Y cuántos años Tenías ¿Cuántos años Tenías en esa época tú? Claro Yo llegué con 18 años Y meses 18 años Y no sé 6 meses Y llegué Como te digo Porque había postulado A estudiar Pedagogía en música En la Chile En ese entonces En la Universidad de Chile Que estaba Allá en Playa Ancha La que hoy en día Es el pedagógico De Playa Ancha La Universidad de Playa Ancha Pero en esa época Era de la Universidad de Chile La UFLA Yo me vine de Iquique La UFLA, claro Me vine de Iquique A estudiar Como te digo A Valparaíso Música Porque yo ya estaba Haciendo música En Iquique Entonces Llegué Como te digo A estudiar música Aunque debo confesar Que mi primera opción Cuando postulé A la Prueba de Instituto Académica Así se llamaba Antes La PAA Puse como primera Opción de carrera A estudiar Puse Psicología Y después Como segunda opción Puse filosofía Y como tercera opción Puse música Y de ahí Bajo pura música Y bueno Psicología No me dio los puntajes En esa época Y filosofía Tampoco me dio puntajes Pero sí quedé En música Y yo feliz igual Porque era una de las opciones Que estaba considerando igual Porque ya Como te contaba En el colegio Yo ya hacía música Entonces quería estudiar eso Y así fue que llegué ¿Qué música hacía ahí en el colegio? ¿Qué música hacía ahí en el colegio? ¿Qué música hacía? No, esta es una historia muy buena Sí, sí Es una historia muy buena Porque yo estaba en el tercero medio En el Don Bosco Y a los curas del Don Bosco Se les ocurre hacer El primer festival salesiano De la canción Entonces Los curas son mandados A hacer los salesianos Para hacer cosas Los curas Sí, porque con la juventud Se mueven hasta Es el espíritu de Don Bosco Bueno, el tema entonces Es que Hicieron el primer festival salesiano Y a mí No se me ocurre más Que participar En forma obligatoria En todo caso Porque yo Había recién aprendido Tocar guitarra en la casa Con la guitarra de mi hermana Que ella no usaba la guitarra La salida regalaba No la usaba nunca Yo empecé a entusiasmarme Con la guitarra Y empecé a autodidacta A aprender algunas canciones Y entre eso Justo ese año El año 77 Si no me equivoco En Festival de Viña Aparece un personaje Florcita Motua Aparece un personaje Cantando brevemente gente Y yo Cuando lo vi en la tele Este personaje Lo encontré así como Alucinante Dije No, esto es una locura Pero fantástica Que es capaz Y rompía todos los moldes Entonces dije Ya, lo voy a imitar a él Entonces yo empecé A cantar sobre este gente Y la cantaba en mi casa No era para los amigos Así, para Chacotero Y justo Un amigo de barrio Que estudiaba conmigo En el Don Bosco En el curso Cuando llega el cura Y dice Necesitamos Algunos candidatos Que quieran Representar al curso Y entonces Salió uno Que quería cantar Imitando No sé Parece que a Sandra No sé a quién Y un compañero curso Dice El Lope canta El Lope canta Y me sapió Entonces Me tocó Salir adelante Y yo súper miedoso Porque a todo eso A esa altura Yo a esos 17 años Yo era introvertido Yo era un tipo de introvertido Muy para adentro Y además Con un déficit Tencionar el caballo Entonces Andaba siempre en la luna Y muy introvertido Casi autista Entonces ¿Qué pasó? Que cuando Me salgo en el curso Me sacan adelante A la sala Y yo Me pongo a invitar A Flor Motuda Con la guitarra Te miro Gente Te respiro Gente Y toda la cuestión Y todo En el curso Quedaron así Porque ¿Qué le pasó? Porque era lo opuesto De lo que habían visto De mi personalidad Era otra persona Por supuesto Yo estaba puesto Metido en la mente En la figura De este otro personaje ¿No? Era como los programas Que hay hoy en la tele ¿No? El yo soy ¿No? Entonces uno de esos tipos Se meten en el personaje Del otro ¿No? Yo estaba metido En ese personaje Entonces Hice la canción Y quedaron Todos alucinados Aplausos Todos Y el cura dijo Allá Usted va a ser Representante del curso Y entonces Llegó el día del festival Y todo el curso entero Apoyándome Los compañeros Y ayudándome Me consiguieron los trajes El mameluco ese De amarillo ¿Cachai? Y la cosa fue con Cuáticas Tenía amigos ahí Que el papá El papá de uno de ellos Era De una pesquera Era como el gerente De una pesquera En Iquique Entonces él consiguió Bengala Esas de mano Las otras que se disparan Hacia arriba Todas esas cosas Entonces cuando yo estoy cantando Me hicieron toda una pirotecnia Pero a todo Full Mientras yo cantaba El escenario lleno De humo De colores Y todo Yo cantando Te viro gente No Ya era una locura Cuento Cuento Gané el festival Y después que gané Ese festival Vinieron invitaciones Unas tras de otras Para cantar En varios festivales De Iquique Como el doble Del flot Y así empecé Así empecé Entonces Me emocionó tanto El personal El floppy Y decir Y decir Que en realidad Allá en Playa Ancha Arriba Porque yo Bueno En esa época Digamos Cuando el floppy Llegó Digamos Al pedagógico Yo estaba Yo estaba También Al frente Del pedagógico En la escuela Arquitectura Entonces Teníamos Una relación Bien cercana Los que éramos De la escuela Arquitectura Con el pedagógico Porque estábamos Al lado Al frente Y Al floppy No le decían Floppy en esa época Le decían El florcita Justamente Por eso Claro Y eso fue A raíz de que Cuando llego yo A la universidad Y entro ahí Ya el primer año O sea La primera semana En realidad Y empieza Este famoso Semana mechona Que se hace ahí En la Chile Había que hacer Los carros alegóricos Entonces Los compañeros De mi generación Los que habíamos Entrado recién Los cachorritos Los mechones Oye ¿Qué cosas hacemos? Y como yo ya Había Recién llegué O sea Yo era jugoso Era jugoso Pendejo Porque los pendejos Son jugosos Entonces yo llegué Y apenas llegué Al universidad El primer día Yo agarré una guitarra Y empecé a cantar Los temas del flop motua Y todos Rallaron al tiro El flop motua Y empecé a riar Hay que sí Recordar que en esa época Yo tenía pelo Tenía alto pelo Onduladito Negrito Y me dejaba bigote Así que hasta Tenía un parecido Entonces Todos los buenos El flop motua Entonces El carro alegórico Que nos representó A todos Fue el carro motua Y yo iba arriba Del camión Cantando con parlante Y todo Imitando Flor motua Y el carro alegórico Por la avenida Pedro Mon Y yo haciendo Todo el show Arriba en el camión Todo el rato Entonces me hice De una fama Inmediata Así que en toda la universidad Me hice una fama En el estilo En el pedagógico Así que un día para otro Y de ahí Y de ahí claro Que todos los compañeros Me decían El Florcita O el Florcita O el Florcita O el Florcita Y yo como además Ya traía una polera De floppy Porque ese fue José Dónimo Que me puso Una hippie Que andaba mochileando Allá en Iquique Entonces yo empecé Ponerme la polera Floppy Así para poner Como otra Otra identidad Y así Así partió todo Y partí así Así fue el primer año Y te puso Te puso Floppy Por el El pelo Motudito ¿No? ¿O no? ¿Cuál es la causa Del Floppy? Digamos ¿Hay alguna Investigación seria Digamos Al respecto Del nombre? Bueno Floppy en inglés Significa algo así Como flexible ¿No? Sí Un poco Los famosos Disquets Antes Decían Disc floppy Bueno Esta hippie Que conocí yo En Iquique En ese periodo Como en el 77 76 Que yo ya Andaba metido En el tema Del hippismo Y por lo tanto Andaba Pasado a Pachulí Y fumando Marihuana Que se Todo ese tipo De cosas Que hacen los adolescentes Cuando andan En la búsqueda De sí mismos Entonces Claro Yo andaba Botado a hippie Me dejaba Hacer unas chalas Artesanales Con suela De neumáticos Por estilo Artesanal Y todo Y guitarreamos Los fines de semana En la playa De Iquique En el balneario En cabancha En la noche Con huiroseco Hacíamos jugata Corrían los puetes Corrían la cerveza Y corría el guitareo Y entre eso Una noche me encuentro Que había una hippie Que venía Venía llegando De Machu Picchu Y pasó por Iquique Y la hippie norteamericana Super hippie Hippie Como son las hippies gringas Algo hablaba en español Y cuando yo entonces Animaba en la noche El fogateo Ahí con el guitareo Con canciones Del Flop Motua Con canciones De su generi Las típicas Las clásicas ¿No? Entonces Ella Denominaba algo Que fuera entretenido Lo denominaba así Floppy Entonces ella decía Oh qué floppy Qué floppy Y los compañeros Empezaron a vacilarme Con el sudor Y ahí fue quedando Y de ahí para adelante Quedó Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que hiciste en Valparaíso Una vez un concierto Que se llamó Pink Floppy ¿Te acordás De ese concierto? Claro Y el floppy Es un afiche Así como muy similar Al afiche De Wall De Pink Floyd Y con las letras Incluso De Pink Floyd Le pusiste Pink Floppy Estuvo buena eso Sí, bueno Se hizo en una sala Ahí en la calle En la avenida Cóndel Ahí en Valparaíso En una sala de teatro Que había ahí La IPA La sala IPA La sala IPA Bueno, viste Que tiene una memoria No, yo no para nada Bueno Hizo un afiche Ese afiche lo hizo Mi gran amigo Hicoterráneo Alberto Tico Ramírez El Tico, claro El Tico El director De los Manzacañas Perdón De los Manzacañas De los Manzacañas Pues claro Entonces el Tico De esa época También El Tico También estaba viendo Valparaíso Y él fue el que diseñó Ese afiche Ese concierto Fue muy bonito Ahí yo ya estaba Instalando el pseudónimo Ya me estaba saliendo Del personaje Anterior Que era Imitar Lo cual no es Ni un pecado Porque todo el mundo Generalmente Parte imitando Generalmente Otros no Otros son más avispados Y parten al tiro Apostando algo propio Yo no Yo me fui por los lados Primero aprendiendo Imitando Agarrándome de un personaje Y me fui liberando También Porque me permitió Ir instalando Mi propia personalidad Y te fuiste A Santiago Y claro Pero no fue al tiro Tuve ¿Cuánto? Tuve El 79 80 81 82 83 84 O sea Tuve como 5 6 años En la quinta región Finalmente Y claro Y ya después Como te digo El año En el 1980 Por tal Esa fecha Más o menos Yo ya estaba Haciendo temas míos A mí lo que También me generó Un cambio de switch Porque yo venía Mucho Yo venía de Iquique Debo admitirlo Con un tema De la farándula Iquiqueña Todas las farándulas Iquiqueñas Como lo que hoy en día Se conoce como farándula Todo está El programa en la tele Farándulero Y lo artista De la televisión Entonces en Iquique Yo estaba como En ese ambiente Un ambiente Muy de farándula Salía muy seguido En algunos programas Ahí en televisión local Y en la prensa También local Hasta en el crucigrama Del diario La estrella de Iquique Aparecía Hasta en el crucigrama Cuando aparecieron En el crucigrama Porque se conocen Y bueno Todas esas cosas Entonces yo venía Como de la farándula Iquiqueña Entonces yo venía Con todo el tema Del artista Así de Ah yo soy artista Y quiero ser artista Y quiero ser famoso Ese era el espíritu Ese era el motivo El leitmotiv de la cosa Y cuando llego al paraíso Puta me encuentro Con toda la realidad Fue un chachazo Fue un chachazo De realidad Un chachazo Así va Tiro a tierra De todo el cagazo Que estaba pasando Compañeros presos Dictaduras CNI Fue un chachazo Pero así Pero a todo ritmo Y el primer chachazo Cultural Fue que esa vez Los compañeros de la universidad Me invitaron una noche A una peña Que se llamaba Boliche la obra Ahí en la avenida Pedro Bon Perdón Perdón Flopito Esa hay que recordar también A los amigos Esa la dirigía El Antonio Claría Un tremendo Hombre Que era Era profesor En la escuela de medicina Él hacía Fisiología Era profesor De fisiología En la universidad De Chile Digamos En la escuela de medicina Y tenía Y tenía una pinta Muy de John Lennon El pelo largo Los lentes Redondos Era muy parecido A John Lennon Así como de lejos Antonio Claría Que era el director De la obra Dale Oye Y lo que quería agregar Es que esa noche Yo ahí Me empapo Porque en Iquique No había peñas folclóricas Lo que más había Eran los tambos folclóricos Los tambos Era otra realidad Otra forma de espectáculo ¿No? Donde igual se podía Cantar cosas Con sentido Pero era otra cosa Y yo aquí me encuentro Con la otra realidad Que era la peña folclórica Y el boliche de la obra Tenía ese espíritu De las peñas folclóricas Tradicionales Digamos Y el primer personaje Que veo cantar esa noche Yo actuar Veo al Tilusa Y veo al Tilusa Y yo quedo Para adentro También fue Un segundo Chachazo Un aterrizaje forzoso Al tiro a la realidad Al sufrimiento Al dolor Hecho pues En esa época El Tilusa Iba a la obra Con el Pancho Caucamán Con el Pancho Caucamán Claro que sí Panchito Caucamán Claro Entonces Y ahí yo caché Y dije No, no puedo andar Juegando No puedo andar Imitando a otros Ni nada Y tengo que empezar A ponerme un poquito más serio Y claro que me ha costado Tal día de hoy Ponerme en serio Pero Pero hago el intento Hago el intento Oye Del Pancho Caucamán He sabido muy poco En realidad yo A propósito de Tilusa Y el Pancho Caucamán El Pancho ha estado Sí, el Pancho ha estado Un poco complicado De salud Porque él Sufre Digamos Una enfermedad Que es una enfermedad Que no es Digamos Así como Como el cáncer Digamos Que ya Que despacha A las personas Sino que Es una enfermedad De bastante cuidado Sí Que puede derivar Incluso Se llama Enfermedad de Crohn Y él ha estado Ha pasado épocas Bastante mal Pero se recupera Ahora el Pancho Es indio Y porfiado Así Porque Varios amigos Nos hemos Incluso En algún momento dado Nos hemos coordinado Para tratar de hacerle Alguna actividad solidaria Para echarle una mano Porque Todas estas enfermedades Digamos Resultan bastante caras Sobre todo Los tratamientos Y todo Y el Pancho Se resiste Digamos A que le hagan Un solidario No, no, no Y bueno Yo lo que entiendo Que ahora Está bastante Más recuperado Que Le ha hecho Un poco caso Al doctor Parece Porque La enfermedad De Crohn Es un tema De que también Tenés que Ser muy Ordenadito Digamos Sobre todo Con el tema De la alimentación Es un asunto Que ataca Digamos El sistema digestivo Es complicado Pero está bien El Pancho Por lo menos Hasta donde yo Si está bien Eso es importante Que los compañeros Claro que sí Se mantengan Ya por Flopito Y Continúa Continúa A ver Dónde está Ah bueno Sí porque estuve Esos fueron los primeros Cultivos Digamos Y Chachetazos culturales Que me llegaron Pero a full Y empecé Claro A estudiar A ver a otros Cantores Y ahí me fui Empapando ya De la cultura Más peñera Y del canto Popular Porque yo venía Más de la farándula De la farándula Iquiqueña Entonces aquí Me fui ya Como empapando Del canto popular Y Y fue bueno Fue un aprendizaje Muy bonito Y ahí fue Entonces Después En el año Y ahí ya estaba Recorriendo y cantando Por toda la quinta región Como el Raúl Andábamos cantando En algunos cerros De Valparaíso Algunos cerros De Viña Y se quedó En la Peña del Magisterio En Villa Alemana Con Roberto Arbulú Que se yo Y fue En todos lados Hasta en Ormue Por ahí había Algunos eventos Que hacía Nuestro amigo Cuarzo Muñoz Cuarzo Y así Se hacían hartas cosas Por toda la quinta región Entonces Fue un rotativo De tocatas Por todos lados Bien interesante Muy bonito Por lo demás Y muy riesgoso Igual Porque estábamos En plena extadura Y nosotros andábamos ahí Haciéndonos En esa época Yo no era el Raúl Acevedo Pero era el Coca-Cola El Coca-Cola Claro Porque cantáis Esa canción De Coca-Cola Oye Hasta el día de hoy Yo cacho al tiro Cuando es un personaje De Valparaíso Porque de repente Que se yo Me ha pasado Que en multitudes De repente O no tanto Como multitudes Pero donde hay Harta gente De repente Por ahí Sale una voz Coca-Cola ¿Cómo estás? Chura Ese de Valparaíso Yo llego al tiro Porque la gente De Valparaíso Es la que me identificaba Con esa cuestión Del Coca-Cola Sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y así que Y después ya El año 83 Fue cuando yo Me conozco Al Pai En Valparaíso En una sala grande Que había En la sala La sala 14 Que estaba en calle Libertad Con 14 Norte Donde ahora Está el mono En la arena Entonces Ahí digamos Me encuentro con Con el Pai Yo lo conozco Ahí personalmente Yo ya Él había escuchado Un par de Dos discos Que él había Grabado En la época De la unidad popular Y como él era Un exponente De la educación chilena Así que era interesante Conocer un poco Su historia Y conocerlo personalmente Y de a poquito Fuimos Metiéndonos ahí En un tema Más de amistad Y yo en esa época Estaba viviendo En la Caleta Higuerilla Tenía un amigo Que me había ofrecido Una cabaña Como para que se la cuidara Tal vez tenían Hasta un barretín Ahí Pero el tema Es que yo Le cuidaba la cabaña Y Y cero costo Así que estaba bien Estuve ahí Viendo gratis Un buen tiempo Un año y medio Dos años Y ahí entonces Con el Pai Yo nos juntábamos Los domingos Y bajamos A la Caleta Higuerilla Contrábamos pescado Y hacíamos pescaditos Vinitos Y después Sesión de Quintarra En la tarde Oye Flopi Es un mensaje muy bueno Flopi déjame contarte Que yo tuve La Digamos la suerte Porque En realidad son hitos Son momentos Así como muy Especiales De estar Participando De una peña Allá en Valparaíso En el sindicato De los portuarios Eso estaba Ahí en la calle Esmeralda No miento Esmeralda Si puede ser Que se llame Esmeralda Desde la aduana Digamos Hacia 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 el El sector De Albaza De los héroes Donde está Digamos El monumento De Prat No sé Si se llama Creo que se llama Esmeralda Esa calle O no sé Bueno El nombre que sea Que tenga esa calle Era una sede Digamos Del sindicato De los portuarios Y había una peña Una peña Digamos que se había hecho A pito De anda Sabes tú Y hasta la altura Se me olvidó Se hacían peñas Ahí siempre Claro Y resulta Oye Que estamos En la mitad De la peña Y se arma Un revuelo En la puerta Digamos Y era Ni más ni menos Que el payo Grondona Que venía Llegando Del exilio Pero ahí En ese momento O sea Había llegado Creo que el payo Se vino Digamos A Chile Por tierra Ingresó Digamos Por Argentina Entonces Llegó Digamos Supongo Yo en realidad No la tengo Tan fina Supongo Que vendría Digamos Al menos De Mendoza Y el payo Venía Con un abrigo Y un caballero Así con una ropa Así como bien Bien Polite Nos daba la idea De que fuera Digamos Un cantor popular Era más bien Un gentleman La pinta Que traía Y pelado O sea La imagen Que teníamos Algunos Del payo Grondona Era el payo Digamos Todavía con pelo Digamos Ese disco Donde sale Con el banjo Donde está Más peluconcito Pero el exilio Le había quitado El pelo Así que Venía Más peladito Y Y nos dicen Oye el payo Grondona Viene llegando El exilio Y toda una onda Y queremos hacerlo cantar Pero por supuesto Venga para acá Así que Le paso mi guitarra Mira Lo que son las cosas Le paso mi guitarra Al payo Que por supuesto Andaba sin guitarra Se andaba así nomás Y se pegó Un concierto Re bonito Digamos Pocas canciones Sí Unas cuatro O tres Cuatro canciones Las más conocidas La Nelly Y el Nelson Me diste más La dirección Que se las pedíamos Por lo que estábamos Ahí presentes Digamos Y Y el bosco Y el bosco Claro Y cantó esas canciones Y Pucha Esa fue Digamos Fue el primer día En que el payo Estuvo en Chile Al volver del exilio Y se llegó Y se fue directamente Al paraíso El payo Después Se migró Digamos Para Santiago E hizo todo un Un trabajo Digamos Después Con el canto nuevo Que diría yo Que el payo También Fue uno de los Uno de los Miembros Digamos De los integrantes De lo que se entiende Como nueva canción chilena Que se asimiló Al canto nuevo A lo que éramos En ese momento Representantes De un movimiento Más nuevo Que la nueva canción chilena Que era el canto nuevo Y el payo Se asimiló con nosotros Y yo diría que A la larga Digamos El payo Fue más canto nuevo Que nueva canción chilena A la larga Digamos Sí, sí Y de la nueva canción chilena Todos los cantores De esa época Fue, claro Fue uno de los primeros Que volvió Y además Fue, como dices tú Uno de los primeros Que se 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 afiató Se vinculó Digamos Con Con Muchos de los cantores Que estábamos acá Entonces Ahí estuvo él Compartiendo muchas cosas También Igual En poblaciones Que se ve En varias partes También estuvo tocando Así que Claro Yo cuando lo conocí En el 83 El 83 fue importante Porque de ahí Después Él me hizo escuchar A Leo Maslía Por primera vez De un cassette Y ahí también Fue otro gatillazo En la cabeza En el tiro Y después También me hizo Me mostró unas traducciones Y me hizo escuchar A Joe Brazant Y ahí Fue otro gatillazo Más Y ahí claro Ya empecé también A intentar trabajar más Con el sentido del humor En las temáticas Cosa que él también Trabajó siempre Un poco la ironía Trabajó mucho El humor En las canciones En lo cotidianos En cosas citadinas Y todo Pero siempre con un tema Detrás Como una ironía Con una ternura También muy fuerte En sus canciones Y de ahí yo después El año 85 Me vine a Santiago Y ahí también Él me apadrinó En eso yo Hasta siempre agradecido Porque yo llegué Digamos el provinciano Que viene En este caso De la interregión Pero en realidad Venía de Iquique Por lo tanto Yo en Santiago No tenía ningún nexo No tenía ningún vínculo Yo en Santiago No conocía nadie Yo llegué aquí Con la guitarra Ajo el brazo nomás Recién casado Incluso Y los dos solos Con la Rosy Arrendando una pieza En el barrio Que había visto En la calle Santa Filomena Justo donde ahora Al frente está La sala de la SCD Ahí arrendábamos Una pieza Al fondo de una casa Una pieza chica Llena de ratones Cosas así Y claro Y entonces yo llegué A instalarme en Santiago Y claro Todos sabemos Nosotros sabemos Que en esa época Había un circuito grande De lugares donde tocar Habían peñas Por todos lados La peña Alcantor La peña Antilén La casa Alcantor La chila Reguicanta La casa de San Isidro El Pedro Gallete El Café del Cerro La Rincón de Azúcar Qué sé yo Y un montón De otros locales más Para qué decir En poblaciones Y en otras comunas Que habían peñas Todos los fines de semana Entonces Había mucha actividad ¿No? Y entonces ahí El pario Cuando yo llego Él me instala Me dice Ya Vamos a Nos juntamos Me acuerdo En el 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 Bueno Nos juntamos Nosotros A almorzar Me acuerdo Y de ahí Me dijo Ya Vamos a hacer Un recorrido Me dijo Te voy a llegar A donde yo toco Para que te conozcan Y te puedan Agendar Digamos Para tocar Entonces Fue fácil Porque no tuve Que llegar A rogar Ni golpear puertas Ni nada No tuve que Oiga Esto hago yo Mire Este es mi cassette Estas son mis canciones O una audición Nada de eso Fue como Bueno Si el pario Lo presenta Ok Pues ya Falsado Tú puedes tocar Falsado Sí Y después Íbamos a otro lugar Y era lo mismo Tú puedes tocar Sí Tal día Y así Llené la agenda El tiro Para tocar En el mes Te corrió Así De una Entonces Fue re bueno Y ahí Claro Me fui moviéndome En lo mío Oye Ya que estamos Flopito Ya que estamos Hablando del payo Oye Yo quiero Hacer un Reconocimiento Al payo Grandona Yo creo que El payo Grandona Es Es un Artista Importantísimo Dentro de lo que Es el desarrollo Del canto popular Que cuando lo teníamos Al lado Fíjate que No era tan fácil Digamos Como discernir Esta idea Pero ahora Que ya no está Con nosotros Yo creo Que sí El payo Fue uno De los De los primeros Precursores Del canto Urbano En Chile Digamos Porque antes Se hacía Digamos Un canto Más Más Caído Digamos A la cuestión Campesina Las temáticas Hablaban así Como de O de O de obreros Digamos De una cuestión Así como media Como un realismo Socialista O O era medio Como tirado A la cuestión Así como Campesina Y el payo Sale de Todo ese tema Digamos De incluso De la cuestión Andina Que también Digamos Hay otra Otra temática Digamos Que Son bonitas Digamos Son bonitas Temáticas Pero que Nos tocan Poco Digamos Como citadinos Como personas De la ciudad Y el payo Sale con esta cosa De la Nelly Y el Nelson Y recorriendo Digamos El Américo Espucio O sea Es realmente Un cronista Urbano Y el payo Yo creo Que acá En Chile Es fundacional Al respecto Del tema Digamos Del canto Urbano Propiamente tal Le dio Un carácter Distinto Digamos Al canto popular Que hasta ese entonces Se nutría Mucho De La cuestión Digamos Más Más Vernacular Más Del campo Así que El payo Digamos Yo diría Que Es un Personaje Importantísimo Dentro Del canto Popular En el sentido En que También Hace un Quiebre Digamos Y no solamente De temática También lo hace Incorporando Por ejemplo El payo Cosa que Hasta ese minuto No se habría imaginado Nadie Digamos Tocar Música Chilena Con un Banjo Porque el banjo Era un Muy propio De los Gringos Entonces Él Fue bien Desenfadado En ese sentido El payo Sí Y yo creo Que no se le ha dado Todavía El justo Reconocimiento Como dices tú Porque Él instala Tiene como un nicho Que es propio de él Una cosa Muy propia de él Que instala un estilo De cantar Un estilo de componer Como dices tú Claro La barca Otra temática En cuanto a ritmo También se mueve En variados ritmos Cuando compone No se encasilla En un prorritmo Que fue algo Que él siempre También me decía A mí Yo de repente Le mostraba un tema Y ya me estaba repitiendo En el ritmo Incluso hasta en el toqueo De la guitarra Era como igual No me decía Te estás repitiendo Entonces me decía No rompe la fórmula Rompe la fórmula Claro porque uno tiene La tendencia A quedarse en una fórmula Por comodidad Y eso pasa En muchos De nuestros colegas O sea De repente hay colegas Que hacen canciones hermosas Nadie lo va a negar Y escriben lindo Buena pluma Y todo lo que queráis Pero de pronto Pasa que como que Le escucháis un tema Y todos sus temas Son iguales Es como una extensión Más de todo O sea No El payo proponía No hacer eso El payo proponía Que no Hay que hacer Como rupturas De temas con otro Y eso hace también Que un Toda la razón Porque el payo Por ejemplo Me estoy acordando Resbalosa del hombre medio O sea Ahí toma una resbalosa Una cuestión muy Digamos De música bien chilena Y folclórica Pero Le mete una temática Totalmente distinta Pero por ejemplo Cuando se mete Con la Doris Day Ahí hay otro Otro afluente Muy distinto O Este recorrido Por la Por el Américo Expucio No Era Era súper así Como inquieto Bueno y además Periodista Entonces Él Tenía ese Ese tema Digamos De la La pulsión Del Del ¿Cómo se llama? Sí Esa pulsión Digamos Del Del Cronista ¿No? Eso yo creo que Sí Pues su escuela De periodismo Lo tenía instalado Él esa línea Esa cosa Lo otro que no hay que olvidar Que fue el primer Compadre que junto Al Cuando se llama Que era del grupo Los Max Hacen un primer tema Rockero Así rockero 100% Así El primer tema rockero El tema de la muerte De mi hermano ¿No? Ayer Mataron A mi hermano Lo mataron Y que Entonces Claro Ahí hay Toda una instalación Desde ahí También Hay mucha influencia Del Del Digamos Con la onda Rockera De la época ¿No? Entonces Claro Rompe Todos esos esquemas Es un aporte De todas maneras Un tremendo aporte A lo que La cantología Nuestra Flopito Mira Yo conocí al Payo Justamente por esa parte Del rock Esa canción Digamos De Ayer mataron A mi hermano Que fue una canción Digamos Muy conocida ¿Te das cuenta tú? Y muy Rock turista También En su contenido Porque imagínate Ayer mataron A mi hermano Lo mataron ¿Y qué? ¿Te das cuenta? Entonces Normalmente La canción De rock De los años 60 De 60 Para adelante Ya sea Con los Sony Con los Beat 4 O qué sé yo No tenía Ese tipo de contenido Porque fue totalmente Rupturista El solo hecho De decir Ayer mataron A mi hermano Lo mataron ¿Y qué? Eso Jamás estaba instalado Ese tipo De 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 contenido Digamos Menos en una canción Del rock Así Así que El payito Aunque yo No lo tuve Muy cercano Como lo tuvieron Ustedes De hecho Yo sé que el floppy Estuvo con él Cuando él estaba Bien enfermito Al final También El floppy Estuvo con él O sea Esa Esa comunión Que tuviste Estuvo floppy Con el payo Duró hasta prácticamente El fin De sus días Sí Lamentablemente Esta enfermedad Que le ocurrió Lo tuvo Maltraer Un buen tiempo Quedó mal Un buen tiempo Fue muy triste Verlo en la última etapa Como pasa siempre Con los amigos Cuando se empiezan a ir Digamos Y quedan En una situación Muy mal Bueno Volviendo a ese tema De rock Claro Ese tema Lo hizo el payo En relación A la invasión De los marines Si no me equivoco En Puerto Rico Si no me equivoco Entonces A raíz de eso Él hizo esa canción ¿No? Entonces Es un tema Bastante Contestatario Frente a esa Invasión Que hubo De los marines Es potente Es potente Es potente Claro Claro Sí Sí Decir que Como se llaman Las temáticas Del rock De esa época Hasta ese entonces Eran bastante cándidas O sea Incluso No sé Por los beat 4 Los que eran Más besados Digamos No se metían En Honduras Con las letras Digamos Hasta incluso Algunas canciones Tenían como Un corito Muy simple Y el resto Era Me estoy acordando De esa Tu 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 Entonces Sacaban el pillo La mitad de la canción Con un tu 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 Entonces La motivación rockera En esa época Venía más Por la cuestión Instrumental El payo Le mete Contenido Digamos Contenido Contenido Duro Claro Mira Una estrofa De ese tema Dice Mascando el chicle Ayer y hoy también Se refiere a este hábito De los yanquis De masticar chicles Mascando el chicle Ayer y hoy también Levantan la mano Contra usted Contra él Ayer mataron a mi hermano Mi hermano dijo Buenos días La bazooka dijo Good night Good night Claro 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 Bueno Es recomendable Hoy Habría que recomendar Un video En el que El mismo payo Cuenta Su Su Vida De algún modo Floppy Tú lo tenés más presente Porque tú participaste En ese video Recomiéndaselo A los amigos Sí Sí Hay un documental Que está en YouTube Que lo hizo La periodista Alejandra Fritis De Valparaíso Entonces hicieron Un documental Justamente Que Se llama El payo En serio Y Es muy buen Es buenísimo Es buenísimo Hay dos versiones Hay una que está Reducida en tiempo Que dura como media hora Que fue la que salió En televisión Y la original Dura como 45 minutos Entonces yo Recomiendo la original Porque es más larga Y más conversa Y más imágenes Pero bueno Cualquiera de los dos Que se metan Igual va a ser interesante Que conozcan ahí Para los que no Se han entrevistado En el trabajo En la obra Del payo Sería bueno Que vieran ese comental Que Muy bonito Quedó muy Muy espectacular Entonces yo le hice Una canción Que se llama Canción para el payo Y que justamente Abre el documental Con esa canción Y el payo La primera vez Aquí una anécdota La primera vez Que yo le mostré La canción Un día que fui A Concon a verlo Cuando él estaba Viendo a Concon En la casa De su hermano Llego a Concon Un día a bailo Y ahí Después de almuerzo Como siempre El guitarreo Y ahí yo esperé Ese momento Para sacar la guitarra Y decirle Oye te hice una canción Bueno Y se puso ¿Sale? ¿Qué onda? Y yo Como dos Sacó un lechitán Prendió el lechitán Y ya Y empecé a cantarle La canción Y después La que terminé De cantar Se subaban Los bigotes Y no me decían Alguien Estaban calladitos Escuchando Y yo esperando Que dijera algo Y de repente Me dice Parece Obituario Era 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 muy especial Yo el otro día Estuve en un programa Que hace el Mario Roja Un canal de la competencia Irían En la tele ¿Verdad? Y Y sí Pues le contaba Una cuestión Una anécdota Digamos Que yo tuve Con el payo Ahí en el Estadio Chile Después de Digamos A ver ¿Cuándo fue eso? No estoy seguro Si fue Después de la dictadura O en los Los últimos tiempos Digamos Pero Da que La radio umbral Estaba Recabando Fondos Para poder Funcionar Mejor Porque Ellos Lo subvencionaba La iglesia Metodista Y Y bueno Para el tema De los sueldos Se veían Medio apretados Entonces Empezaron a recurrir A hacer Hacer Eventos Con artistas Que Solidarizaban Con la radio Y así hicieron Uno En el Estadio Chile Al que fue Invitado Bueno Fuimos invitados Varios Digamos Y Y entre ellos Estaba el payo Y bueno Llegamos Digamos Ese día Al Estadio Chile Que todavía No se llama Estadio Víctor Jara Y nos acomodaron Pues nos dieron Un Un ¿Cómo se llama? Un Un Camarín A cada uno O no a cada uno En realidad Sino que En este caso Al payo y a mí Nos dieron Un camarín Y a otros Le dieron Otros camarines Habían camarines Para tirar La chuña Ahí en el En el Estadio Yo saqué La guitarra Y empecé Afinar la guitarrita Y el payo Quiso hacer lo mismo Y empezó A mirar Así como Para arriba Y se empezó A incomodarse A rascar El cogote Y me dice Oye Sé que Esta hueá Está muy pesada ¿Cómo así? Es que Es que el ambiente Y que se le pegaban Un poco los platinos Al Entonces El ambiente Es pesado Aquí Weón Aquí mataron Al Víctor Bueno No creo que Exactamente Aquí donde estamos Nosotros Le dije yo Si yo Lo que entiendo Que es uno de los pasillos Del primer piso Pero Puta ¿Para qué nos vamos a meter En esa? Le dije Es que Sietecientos Siento La hueá Aquí Weón Yo no puedo estar aquí Como que me estoy Acogotando Puta En serio Si es que Fallito Sal de aquí Si no te hace bien Esta hueá Sal de aquí Mira yo Sinceramente Yo A mí No me No me afecta No me afecta En absoluto Soy poco dado Digamos Menos A percepciones Extrasensoriales Ni nada Por el estilo Entonces Y no sé Si esa hueá Me dijo Pero Me siento Pésimo aquí Sabí Arriba Hay una galería Que está detrás Del escenario Que no se está ocupando Ahí Acómodate ahí Porque si estáis mal Acá abajo Voy a tener que hacer Esa hueá Porque aquí Me siento Pésimo El payo Tenía una sensibilidad Muy particular A pesar de De ser así Como decís tú Tocarse los bigotitos Y salirte con esas frases Así de Oye López Oye López Oye A propósito De la canción La muerte De mi hermano Claro Aquí busqué En internet Claro Es la invasión De los marines De Estados Unidos A Santo Domingo Eso fue El año 67 Eso es Ahí está el dato real Yo había dicho Puerto Rico Santo Domingo Invasión Así que bueno Ahí yo Volviendo al tema De cómo llego a Santiago Fue así Ahí me instalé Gracias al payo Que me instaló En el circuito Y después ya me la llegué A tocar en todos lados Igual Era la época Entre los 80 y 90 En el año 1980 Hasta el 90 Fue el periodo En que yo siempre digo Fue entre comillas Estar dedicado 100% al canto Y en comillas Pude vivir el canto Fue así Fue así En otro contexto Por supuesto Pero en otro contexto Económico Y todo lo que queráis Pero sí Sí Era Yo siento que ahí Me pude desarrollar 100% En lo que soy Ahora Y en lo que era En ese momento Pero más que eso Es como ser lo que uno es Es como Mi personalidad Apunta a ser El cantor popular El trovador El cantar Eso soy yo en esencia Todo lo otro Es accidental nomás Lo otro es Como Todo lo que uno hace Como para vivir Sobrevivir Son otras cosas Son anexos Claro Pero hasta como el 90 Tú fuiste Meramente cantor popular A pesar de que Tenía ahí Unos cuantos años Encima de Pedagogía en música No habías terminado ¿Qué pasó después ahí? Terminaste tu cuento Cuéntanos eso un poco No, pues yo Yo la La carrera La carrera La había dejado Abandonada En Valparaíso Me salí a la universidad En el tercer año Y después La retomé La carrera Y la terminé Aquí en el pedagógico Aquí en Santiago Aquí en el pedagógico Aquí en Macul Ahí terminé La carrera Y ahí me encontré Con varios cantores Inclusive Que habían estudiado música Y que estaban ahora Haciendo este proceso De titulación Y entre otros Me encontré Con nuestra querida amiga Patricia Díaz Y Nostrosa De Grupo Abril La Patricia Díaz Ella Fue un compañero Ahí de De titulación De pedagogía en música Y la patita Siguió hasta el día de hoy La Patricia Díaz Con todo lo que sabemos No tiene ya Un magistro Un doctorado Siguió toda una carrera Académica Como investigadora De la música En Latinoamérica Del canto popular Tiene todo un trabajo Ahí como musicóloga Como musicóloga Así que Ahí yo En este periodo Ahí yo me titulé Como te digo De profesor Y bueno Y ahí me calenté Con los estudios de nuevo Porque ahí como que Le tomé el gustito Estar en la universidad Estudiando Y todo este cuento Y como que le agarré el gustito Y ahí me acordé Que alguna vez yo Había Había optado En la práctica académica En primer lugar Psicología Y como era algo Que me iba dando vuelta Y siempre había querido estudiar Y dije ya Vamos a tirar eso al tiro Y se lo era calentito Pum Me metí al tiro Saliendo de la titulación Del pedagógico Que fue por la etud En febrero Del 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 98 Ese fue el año 98 Y ese mismo año Me matriculo En la escuela De psicología En la universidad Bolivariana Y ahí seguí Sobre calentito Cinco años más Estudiando Y ahí Saqué después El título de psicólogo Y de ahí ya me puse Después Entre tanto Estaba trabajando Como profe de música Mientras estudiaba psicología Entonces estudiaba Trabajaba en el día Como profesor De música En En Puente Alto En liceos municipales Y en la tarde Me iba a estudiar Vespertino Psicología Y así tuve cinco años Estudiando la carrera De psicología En la noche En Vespertino En el día Trabajando como profesor Oye ¿Cómo es tu experiencia Como profe? ¿Cómo te llevás Con los cabros? No Con los cabros Me llevé muy bien siempre Porque siempre fui Con profe de música Buena onda Buena tela Que los entendía Que los apañaba De todas esas cosas Porque nunca fui Profe triste Y todo Le regalás Y nota a los cabros A fin de año ¿No? También Cuando estaban complicados Y justamente Les faltaba una décima Para pasar de curso Yo ahí Les subía una nota Les corregía el promedio En mi ramo Y eso permitía Que subían Su promedio general Y pasaban Entonces yo ahí Siempre apañando A los cabros Porque en liceos municipales Además Muchos cabros Con problemas De situaciones Vulnerables Así que yo Ayudando A los cabros Te he encontrado Con copares viejotes Así ya Que te dicen Hola profe Oye sí Hasta el día de hoy Incluso en el facebook Tengo varios Ex alumnos Mira En una oportunidad Incluso me pasó Que yo iba En una micro Cuando Cuando todavía No tenía auto Porque El auto Me lo compré Y yo me convertí En dueño En poseedor de auto Ya pasados 40 años Empecé recién A comprar En mi primer auto Pero hasta Entre los 40 Yo andaba En micro Igual Como todo el mundo Como todo Obrero Proletario Entonces Yo andaba En una micro Y de repente Fueron Dos tipos Que eran Se notaban Que eran hermanos Que eran igual Eran gemelos Y tocando Y tocando Flautas dulces Hacían unos Dúos espectaculares Y de pronto Cuando se va bajando Se acerca uno Y dice Profe Y me abrazan Claro Eran dos hermanos Gemelos Que yo le había hecho clase Y los cabros Ahora se ganaban La vida Tocando Flautas y todo En la micro Y me lo agradecieron Y yo Usted me enseñó Claro Y después En otra oportunidad Me acuerdo Iba tomando Iba A la estación A la ex Estación Baquedano Iba a tomar Ahora Estación Metro Plaza de Indía Iba a tomar El metro Ahí en Baquedano Y también De repente Veo Un cabro Chaspón Alto Grande Una melena Grande Con un bajo Eléctrico En la espalda Con funda En la espalda Un bajo Profe 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 Y se acerca Hola Profe Y un tremendo abrazo ¿Cómo está? ¿Te acordáis de mesa? ¿Cómo la de mí? Yo soy el no sé cuánto No me acordaba Era el cyber galopante Era el cabro feliz De encontrar a su profe Después de tantos años Y me dice Profe Gracias a usted Yo estoy aquí Motivado por la música Imagínate que yo Ahora estudio En la escuela De música Movena Estudio bajo Estoy estudiando jazz Bueno Ahora alucinado Entonces Ahí uno dejó Una semilla Con el tema Almozzi Oye Flopito Te voy a llevar Pero bien para atrás Bien para atrás Porque bueno Nosotros tenemos Una larga amistad De casi 40 años Y hemos conversado De esto y de aquello Y yo Conozco Una parte De tu vida Que es reinteresante Y bien Bien anecdótica Y como Los muchachos De antes Acá Queremos también Un poco Evocar Ese antes Entonces Me gustaría Que nos contara Ahí algo De tu infancia Y qué pasaba Con las vecinas Que tenía Allá al frente Claro Claro Eso tiene que ver Con Iquique Por eso tiene que ver Con Iquique Yo me Me crié Y me malcrié Tal vez En Iquique Yo nací en Iquique Y estuve ahí Hasta los 18 años Como dije Y después ya me vine A Valparaíso Para Santiago Bueno En Iquique Existía Y existe todavía Un famoso cabaret Que en su época Se llamaba JP Porque eran Las siglas del dueño De Julio Prieto Que Julio Prieto Además Era Digo era Porque ya falleció Este señor Primo hermano De Antonio Prieto Del cantante Antonio Prieto Que también es Iquiqueño Entonces Julio Prieto Que era su primo Era dueño De un cabaret Un cabaret famoso En la época En Iquique Todavía lo era Ahora ese cabaret cambió de nombre Ahora se llama César El bar César Porque Ahora el sobrino De Julio Prieto El dueño era de eso Entonces se llama César César Clavo Sí se llama César Clavo Bueno resulta que Este cabaret Que de una forma elegante Llamarle a un prostíbulo Está frente a mi casa De Iquique O sea La casa En Iquique En Iquique En Iquique En Iquique En Iquique Digo mi casa Porque es la casa Donde me crié Y la casa que heredé Con mis hermanas Actualmente Esta casa está En la calle Serrano Para los que conozcan Iquique Está en la calle Serrano Que es una de las calles principales En el casco antiguo De la ciudad Es la calle principal Que da al hospital De Iquique Así que es una calle Importante Y en esa calle Digamos Está mi casa Y frente a mi casa En la vereda del frente Está este cabaret Toda la vida estaba ahí Por lo tanto Yo desde que tengo memoria Uso razón Digamos De que me convertí En un homo sapien Y empecé a pararme En los pies Digamos En dos patas Y empecé a abrir los ojitos Y a ver el mundo Empecé a conocer el mundo De al frente Que era el mundo De las prostitutas ¿No? Entonces para mi El vínculo con las prostitutas Es muy simpático Porque las conozco bien Las conozco bien Conozco como ellas Vivían en esa época Muchas de ellas Eran muy En el día Eran verdaderas damas Y siempre fueron damas ¿No? Es un trabajo muy interesante Incluso Había una que le decían La Rafaela Carrá Que de hecho Le tengo un poema a ella Le hice un poema muy bonito Porque era muy parecida A la Rafaela Carrá Era rubia Y piernúa ¿No? Entonces Y era muy amiga De mi mamá Entonces Mi mamá Para los años nuevos A toda esta Esta puta Esta señora Prostituta Tenía Toda su familia Creo en el sur De Chile Entonces De Iquique Para el sur Estaba sola Estaba tirada Como muchas Generalmente Hacen un trabajo Hacen una vida Muy solitaria Generalmente Entonces Ella no tenía Muchos vínculos Con familias Entonces Mi mamá Oye Perdona Perdona Pero Ellas eran Asiladas Entonces Vivían ahí En esa casa Claro En esa época Ese cabaret Vivían ahí mismo Tenían sus habitaciones Ahí mismo Ahí mismo Claro Claro Ahora no Ahora no Ahora El Cesar Club Que se llama ahora No Ahora llegan de afuera Llegan en taxi Llegan en Uber Llegan en auto Son freelance Claro Y alojan afuera Llegan ahí nomás A trabajar Ya tipo Diez de la noche Empiezan a llegar A la diez de la noche Y ya pa Hasta que amanece Pero antes no Porque antes vivían ahí mismo Entonces tú Vives a comprar Al almacén de la esquina Y te encontraba ahí con ellas Realmente que estaban ahí Comprando otras cosas Hola vecino Hola Le decís tú Hola ¿Cómo estás vecino? Bien Y te saludaba el vecino Y así entonces Había una que iba siempre a almorzar Perdón A cenar En los años nuevos Mi mamá la invitaba a cenar A la casa Así que ella llegaba ahí A compartir con nosotros En la cena No, no Espectacular Es una hermosa mujer Yo a ella le hice un poema Por ahí lo tengo guardado De hecho tengo un poemario completo Estoy haciendo Quiero estar guardadito Ese material Oye pero como niño ¿Cuál era tu mirada Digamos hacia esa situación? ¿Tú entendías El trasfondo del asunto? ¿O lo veías con más inocencia? ¿Con más candidez? No, no ¿Qué cambié? Fue salvaje Fueron experiencias salvajes Y brutales Para un único Porque en esa época El cabaret En esa época Los prostíbulos No tenían tanto No eran tan Recatados Como son hoy día Que son un poco más recatados Y un poco más Más pudrosos En algunas cosas ¿No? En esa época No Era todo muy Descaradamente Entonces Muchas de ellas Se andaban paseando Por la vereda del frente Llamando a la clientela Y muchos de ellos No entraban al cabaret Pero Trabajaban ahí En puerta afuera O sea en la vereda Trabajaban con Con algunos clientes Que capturaban ahí En el pasar de la vereda Entonces uno que era niño Veía Algunas cosas sexuales De 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 tercer grado Como venía El rumpi ¿No? Cosas fuertes Cosas Cosas fuertes A un niño Claro Veía de pronto Una petita Haciéndole sexo oral A un A un vecino Que iba pasando Digamos Y Y Ahí Descrás de un arbolito Que había De los escasos árboles Que hay en Iquique Ahí Ahí A la sombrita Haciendo por ejemplo Un sexo oral En la calle O sea que Imagínate Un niño De 6 7 años Un niño De 6 7 años Mirando esas cosas Digamos Tu cantidad De niño Duró poco Digamos Muy poco Claro Lo he reflejado Lo he reflejado Eso En tu en tu trabajo digamos si de hecho tengo dos canciones hechas a las prostitutas una que se llama para las prostitutas de JP y la otra que se llama Magdalenas de Mil Amorto oye bueno se nos ha ido el tiempo pero volando el Flopby es todo un personaje hay que decirlo cuando conversamos con el Jorge de hacer este programa dijimos bueno con quien vamos a abrir los fuegos y empezamos a especular bueno con tal fulano que se yo y quien realmente tenía como buenos aprontes para abrir los fuegos y estuvimos muy de acuerdo con que fuera y todo Flopby porque primero que nada porque tú soy un amigo de muchos años te conocemos en profundidad tenemos una relación de visitarnos en en las casas digamos es muy estrecha nuestra amistad pero también eso nos da luces como para contarle a la gente que tú tenés una una vida muy intensa muy intensa decir a la pasadita porque ya se nos va el tiempo pero contar que el Flopby es ufólogo está metido digamos en en el tema de las artes marciales es psicólogo es cantor popular o sea es un hombre como muy versátil bueno ha sido una tremenda una tremenda gracias haberte invitado Jorge no sé si tenés alguna cosita que agregar hay estado callado esta noche yo hablando mucho hicimos escuchando el Flopby con todas sus cosas digamos que muchas no las conocía y obviamente que fue muy asertivo esto de de que era el Flopby con el cual teníamos que empezar digamos nuestro programa y que nos queda claro con el Flopby que el Flopby creo que nos agotó dejó varios cartuchos digamos sin considerar porque obviamente tendríamos que estar digamos no sé cuántos capítulos con él porque llegamos al tema menos al principio de los de los ochenta y y después hicimos una regresión a su niñez así que igual nos quedaron cosas pero muy pendientes con el Flopby pero yo como te digo la he gozado escuchándolo a él yo lo conocí digamos a principios de los de los años ochenta que inclusive el Flopby me contó en aquella oportunidad que cantaba una canción que era el Semilla que era el Maestro Primavera y amigo hasta ahora ya que estamos viejos ya y qué sé yo así que ha sido un placer yo fui muy asertivo haber comenzado esto con nuestro gran amigo y compañero Flopby definitivamente oye gracias Flopby entonces yo creo que no va a ser la última vez que esté en este programa pretendemos tirarnos largo salvo que ya sabéis ya pues el que decide el que corta cogote determine algo vamos a seguir digamos lo más posible haciendo esto porque además creemos que es importante conversar con los compañeros de canto en otra época hemos estado haciendo conciertos online acá en ACV Televisión que fue también un aporte re grande como para revitalizar un poco la actividad nuestra digamos que andaba bastante alicaída por esos años pero ahora nosotros estimamos de que a pesar de que hay pandemia y todo el canto popular está un poquito más instalado digamos y hay nuevas generaciones además que han salido digamos entonces vamos a preocuparnos de traer a este programa bueno viejos de la 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 de sus de sus proyecciones este programa lo que pretende al final de cuentas es hacer una una conversación grata amena y mostrarle a la gente un poco que hay detrás de un artista que usted a lo mejor en alguna oportunidad han visto en una peña y que tiene un trasfondo mucho mayor del que pueda verse digamos en su actuación más o menos esa es la idea no nos vamos a poner tan pretenciosos tampoco si al final es una conversación de amigos en fin y recordar buenas anécdotas también porque no oye ha sido un gustazo floppy un abrazo grande y desde este lado de la costa te abrazo venega que estés bien y nos vemos la próxima semana acá en los muchachos de antes muchas gracias gracias amigos míos un abrazo un abrazo Gracias.